Tenía razón, todo lo que amo lo quemo Me quedé sin amor y me lo gasté todo en juego Le robaste a un ladrón los besos y los tequieros Te regalé el corazón, ahora en el pecho tengo un agujero Y me muero de dolor cuando pienso en los ojos de mi abuelo No le pude ni decir adiós y me espera en el cielo Y ese amigo que un día fue hermano y es primo lejano Casi ni nos vemos Y esa chica que un día fue el amor de mi vida Hoy en día le digo así me muero Solo soy un actor del montón Que se olvida el guión y se pierde el estreno Porque me pierde la mala vida La noche, el alcohol nunca trae nada bueno Por las veces que no supe pedir perdón Hice daño a aquellos que más quiero Ellos saben quién son Saben que soy mi propio veneno Tenías razón, se me ha terminado la cordura Ya sabes que yo llego con el sol y salgo con la luna Te hice una canción, no tengo vergüenza ninguna Como si esa fuera la solución Cuando una herida supura Esa mujer me rompió el corazón Lo pisó y lo tiró a la basura Creía que me iba a morir de dolor Pero el tiempo al final to' locura La que me quiso con todo su amor Pero no supe estar a la altura Me gustaría pedirle perdón Pero no me quiere ni en pintura Mi pobre madre lo que me aguanto Siempre llevaré a cuestas la culpa Veo a mi padre que se hace mayor Ojalá no me faltara nunca A falta de hermanos la vida me dio Amigos que amo con locura Ellos saben quiénes son Los que me llevo a la tumba Querría vivir para siempre En los nervios del día que me acerque a verte En el segundo de antes de besarte En aquel piso de Villaverde Hay un niño que me llama papá Y en mi casa vuelve a haber juguetes Miro sus ojos y me veo a mí No hay mayor regalo que ese No hay mayor regalo que ese Ojalá no me faltara nunca Y en mi casa vuelve a haber juguetes No hay mayor regalo que ese No hay mayor regalo que ese En el segundo de antes de besarte Que el hombre se hace mayor No hay mayor regalo que ese 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.